Nazi Zombies Vamos por el 18 Mira como se va el zombie Es un truco Truco Nazi Zombies Es... ¡Ay! ¡Mierda! Me he movido Esto es un truco Para que los zombies no te den Por ejemplo, fíjate como se van Se van y escalan por allí Y no vienen a atacarse Truco Nazi Zombies 1 Me salgo, me salgo, me salgo ¡Eh! ¿Por qué, cabrones? Espérate Ah, vale Maricón Mirad cómo ha venido eso Me salgo, me salgo, me salgo ¡Oh! Como que matemos al minundo y la liamos, Paco No, se salen malos Bueno, ahora lo veremos después